Estamos ya en la última semana de agosto y no podían faltar las invitaciones culturales. Los invitamos a que este martes 30 asistan al Centro Cultural Universitario en punto de las 18 horas, a la presentación del libro que lleva por título Se asoma al sol, el proceso de formación del PRD en Michoacán, del autor Héctor Chávez. Estarán con él varios académicos de diversas instituciones de educación superior. Tendremos algo de música a cargo de Cintia Morado con el espectáculo Pozole de Nada, del Fondo Regional para la Cultura y las Artes Centro Occidente. El martes 30 será en la Casa de la Cultura de Jacona a las 20 horas y el miércoles 31 en el municipio de Zacapu a las 19 horas. Le recordamos también que pueden disfrutar del trabajo artístico que se exhibe en distintos recintos nicolaitas, como el caso de la exposición fotográfica El ayer camina con la mirada del mañana, que muestra la artista Felipe Mendoza, la cual se exhibe en el ex convento de Tiripetío y en el mismo lugar aprovechar para disfrutar de la exposición en cerámica de barro titulada Terracota, por Esmeralda Cerda. Esto en un horario de visitas de lunes a domingo de 9 a 15 horas. Estas son las alternativas de la agenda universitaria. Esperamos las disfruten y estén atentos porque habrá más la próxima semana. ¿Y qué opina el secretario general, el doctor Egberto Bedoya? De esta bienvenida le paso a continuación lo que opina el secretario general en compañía de otros funcionarios. Dentro del evento de bienvenida que realizó la Universidad Michoacana para dar inicio al ciclo escolar 2011-2012, el secretario general de la universidad, Egberto Bedoya Becerril, comentó que para las autoridades nicolaitas es muy importante que los jóvenes conozcan la universidad y se identifiquen como parte de ella. Bueno, pues para nosotros es muy importante que los jóvenes que están ingresando aquí se den cuenta a qué universidad llegan y que sepan que todos los queremos aquí, y que queremos que los jóvenes se preparen para bien de Michoacán y del país que tanto lo necesita. El coordinador de educación a distancia, Darío Magaña Arceo, reiteró su bienvenida a los estudiantes de los campus nicolaitas. El señor rector acaba de comentar que es muy importante que la Universidad Michoacana esté aperturando este nuevo ciclo escolar. Este nuevo ciclo escolar, él dice que no solamente es aquí en la Universidad Michoacana, sino también en los campos que se tiene fuera de la universidad y en los nodos de educación a distancia. Lo acaba de comentar él. Nosotros también estamos muy complacidos de que se tome en cuenta, de que ya se le dé la importancia a lo que es los nodos de educación a distancia. La parte motivacional corrió a cargo de Miguel Hiruegas, el pelón, quien agradeció la oportunidad de formar parte de esta bienvenida. Ser nicolaita no se adquiere solo con la credencial o ponerte la camiseta, es ser siendo, es evocar el espíritu, los valores y las ideas que un buen día forjaron esta institución. Parte de la organización corrió a cargo de Ariadna Díaz, quien dijo que el evento busca formar identidad por la Casa de Hidalgo y sentirse un nicolaita de corazón. Es para que todos los alumnos se sientan bienvenidos, se sientan parte de una misma universidad, que todos sintamos la universidad, sintamos la presencia de la universidad en nuestros corazones y como dice acá, que seamos nicolaitas. Y con más información que le tenemos, hubo una conferencia aquí en las instalaciones de Ciudad Universitaria, en donde se ha dicho que Michoacán se ubica en el número 25 a nivel nacional en cuanto a competitividad. Las ventajas de esta son innumerables, como tener un desarrollo integral, empleo, además de tener una vivienda y educación digna. La competitividad entre países está presente en México y en casi todo el mundo. Hoy por hoy nos encontramos en un nivel comparado con El Salvador. A nivel nacional, Michoacán se encuentra en el puesto 25 de las 32 entidades federativas, mientras que Sinaloa se encuentra en la cima. Para elevar el grado de competitividad de los estados, se lleva mucho tiempo y esfuerzo, aproximadamente de 10 a 15 años. Acerca de la dificultad de realizar estos cambios, la coordinadora técnica de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, Isabel Morales Galindo, dijo. La competitividad se mide comparándonos con otros estados. Esa es la manera actual como la manejamos. Entonces nosotros estamos, Michoacán está en el lugar 25 con respecto a los demás estados. Los demás estados también están mejorando y están haciendo actividades de mejora. Aunque nosotros hagamos actividades de mejora y los demás mejoran, es probable que nos quedemos en el mismo lugar. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, las ventajas de la competitividad son innumerables, pues para empezar ofrecería tener un desarrollo integral, empleo y comida para todos, además de tener una vivienda y una educación digna. Michoacán sigue trabajando en el progreso para mejorar y elevar nuestro puesto de grado de competitividad en el país. Le comento por su parte que a instituciones de educación media superior y superior se dirigió el taller de indicadores de sustentabilidad, planes ambientales, aquí en la Universidad Michoacana. Este es un curso en torno a cuatro ejes de educación. Uno es la investigación, la otra la vinculación y extensión, y el otro son los beneficios colectivos que hacen más visibles los indicadores de sustentabilidad que se imparten en la educación superior, esto a través de políticas y proyectos ambientales. Estos tienen mayor congruencia para que se goce de mayor impacto. La Universidad Michoacana, a través de la coordinación de acceso a la información, mantiene una capacitación constante para formar una cultura de transparencia. A la fecha se han impartido talleres donde han asistido 34 dependencias nicolaitas. Aquí le tengo los detalles. En aras de involucrar a toda la comunidad nicolaita en la nueva cultura de transparencia que viene impulsando el rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, se impartieron dos talleres sobre el tema a 34 dependencias universitarias. Lo anterior fue notificado durante la sesión ordinaria de trabajo del Comité de Transparencia Nicolaita, que preside el rector y en la que forman parte el coordinador de acceso a la información, Jesús Santillán Gutiérrez, quien explicó que durante las últimas semanas se han impartido talleres a 55 personas de 34 dependencias de la Universidad Nicolaita. Los avances hasta el momento son los siguientes. A partir de la celebración de dos talleres en el mes de julio, antes de tomar las vacaciones de verano, pudimos llegar a capacitar a más de 55 personas, que representa la participación de 34 dependencias universitarias. Cosa que agradecemos puntualmente a todos aquellos que pudieron asistir a la primera convocatoria. Y, bueno, aprovechamos la ocasión para también hacer una atenta invitación, porque muy probablemente, y gracias a la instrucción del Comité de Transparencia, tendremos oportunidad de hacer llegar toda esta información y esta capacitación a las dependencias que nos hacen falta. Agregó que continuarán el taller hasta cubrir el 100% de las dependencias nicolaitas. Aquí les adelantamos y previa entrevista con su director. La universidad ya tiene equipo de fútbol americano. No se trata de los zorros de la Universidad Michoacana. Ya tuvieron una participación. Con uniformes y utilería novedosa, el equipo de fútbol americano de la Universidad Michoacana arrancó el partido inaugural, con lo que se dio paso a una disciplina deportiva más en la Casa Nicolaita. Vestidos con los colores rojo y azul, estudiantes universitarios quienes forman parte de la categoría juvenil de la Liga de Fútbol Americano de la Universidad Nicolaita, pusieron en marcha esta modalidad deportiva, representada por los zorros universitarios. El programa de fútbol americano es nuevo. El señor rector, el doctor Salvador Jara, nos ha apoyado y hemos conseguido patrocinadores también que vienen a reforzar todo esto. Gracias a eso, pues hoy podemos estar aquí, disfrutar con las familias de los jugadores, con los amigos. Vamos a tener un bonito juego. Los muchachos están dispuestos a dar todo y ese es el espíritu universitario que nosotros queremos exaltar en ellos. El acto inaugural fue presidido por el rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado, Salvador Jara Guerrero, quien portando la camiseta del equipo universitario, reconoció el esfuerzo de los nicolaitas para poder tener este encuentro deportivo. Yo sé que están aquí los papás, los hermanos, los amigos y pues somos los que tenemos que dar todo el apoyo a nuestro equipo. También por aquí van algunos directores, bienvenidos, muchas gracias y gracias a todos los patrocinadores que sin ellos no hubiera sido posible este gran proyecto y especialmente gracias por acompañarnos al doctor Erasmo Cadenas Calderón, al doctor Bedoya y muchas, muchas felicidades al doctor Fernando Velasco, que es el pionero y realmente el impulsor de todo este proyecto. Gracias, doctor. Ser universitarios y tener la decisión de practicar diariamente por dos horas es el requisito que deben cumplir para ser parte del equipo de los zorros de la Universidad Michoacana. Momento de nuestra siguiente pausa. Yo regreso, le tengo más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. ¿Tú has sido alguna vez víctima de mí? Bueno, sí, pero no hacía golpes, sino me... ¿Perdonmente? Sí, me ofendía por mi voz, de hecho, porque yo no podía hablar, estaba chiquiado. Los Nicolaitas.